No hay, hasta ahora, y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos, nada. Esto para tranquilidad de Sinaloa, de Durango, de toda esa región. ¿No hay riesgo de que se presente? ¿Otro hecho así violento como se ha ocurrido en Arispas? No, no tenemos registro sobre eso. Para que no haya inquietud, si vemos nosotros que puede haber estos enfrentamientos, vamos a estar informándole a la gente. No creo que pase, además, no lo deseo, exhorto a que todos actúen de manera responsable. Lo más sagrado es la vida y tenemos que cuidarla, protegerla. Y sí se dio este caso, al que haces mención, de la profanación de las tumbas, pero no hay más que eso. Estamos también esperando informes del gobierno de Estados Unidos para que no haya especulación, conjeturas, sino que se sepa, a ciencia cierta, qué fue lo que sucedió, cómo fue que llegaron estos dos personajes a Estados Unidos. Entonces, al paso, ya nos informaron que tenían pláticas con el gobierno de Estados Unidos, Guzmán López, que tenía pláticas con ellos, que quería entregarse. Eso es lo que el gobierno de Estados Unidos está sosteniendo. Y que no sabían que se iba a entregar también o que iba en el avión el señor Zambada. Eso es lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Entonces, nosotros queremos, y lo está haciendo la fiscalía, y lo está haciendo Relaciones Exteriores, conocer más sobre esto. En donde fue que abordaron el avión, qué tipo de avión, por qué si el acuerdo era con uno, llegan dos. El abogado del señor Zambada dice que lo sometieron. ¿En dónde? ¿Quiénes? Se necesita conocer todo esto. Sí participaron en territorio mexicano agentes del gobierno de Estados Unidos, de las agencias. Estamos absolutamente seguros que no participaron integrantes de las Fuerzas Armadas de México. Pero necesitamos tener más información. Y hablar con la verdad. Estamos seguros que cuando ellos tengan ya todos los elementos, nos van a informar y los vamos a dar a conocer a ustedes.